Mi nombre es Saúl Calavantes Soy de... por acá cerca Catarina, este... Nací en San Francisco Menéndez, Carasucia Tengo 31 años Y este... Y voy a cantar la canción de... Si te vas de... Carlos... No... Carlos Rivera Si, si te vas de Carlos Rivera Si te vas, yo también me voy Si tú me das, yo también te voy Y yo también te voy Qué bombadita Vaya silencio por favor Nervioso va a creer Ya va a poner rojo y va ahí Ves... Ya sé que te vas Esa idea locura Ese tiempo que tienes en plan Blanca... Una bandera de paz Una bandera de paz Aunque a veces si que no Tu alma decide alzar Que nadie... Que nadie... Te diga... Que no... Ni siquiera... Este tonto que a veces... Le falta valor... Le falta valor... Si te vas... Mira adelante... Mira adelante... Solo adelante... No mires atrás... Si te vas... Un otro con coronavirus... Un otro con coronavirus... No tengas miedo... Si es duelo... De libertad... De libertad... Un otro conmigo... Un otro conmigo... Un otro conmigo... Un otro conmigo... Nunca... Queriendo... Pierdas la fe... Porque aquello... Por lo que has luchado... Lo vas a obtener... Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas, mira adelante, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad, de libertad Veamos Jueces, yo no escuché campanita, vamos a ver si Que dicen ustedes, ya calificándolo Bueno, para mi si pasó, nomás de que se quedó un poquito Pero si tiene muy buena voz Si tiene, si tiene, ok, ok, pasa para su Ok, veamos, para usted Jocelyn Pues la canción que eligió pues tenía unas notas altas Y sin embargo él hacía el esfuerzo Y el tono de voz está excelente Me gusta, se lo entiende Y lo espero en la próxima gana Ok, ya Jaira, ya Jaira, ¿qué dice usted? Que también pasa, se estuvo así como dice ella Una bajita y hacía así Pero bien Porque no hay música Sí, 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 claro Ya no, ella es diferente Para mí sí tiene buena voz Ok, vamos a ver para usted, Héctor Ajá, tiene buena voz, pero ocupa más fuerza, ¿eh? Para la otra, con más fuerza, más volumen Sí pasa, ya ganaste Uuuuuh, sí pasa Guau Vaya Entonces, tenemos dos calificados Digo, tres calificados hasta el momento Tenemos a la Alejandra A la Abby Y al Chile Vaya Y tirando el comodín queda Nano y queda la Janes también fuera Vaya Entonces Ahora vamos a llamar A otro buen prospecto para la siguiente ronda Y se trata nada más y nada menos que de 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 Y ya están pasando casi todo, ¿verdad? Con los pocos van quedando No Sí, sí, solo falta Pei, la garza Ah, el seco, es que quería llamarse Aquí está el seco, ¿eh? Hermano Es el siguiente buen prospecto para pasar la siguiente ronda ¡El seco! Ay, ahí vino el sapo, por cierto, bicha Uuuuuh A tiempo vino Ah, ya comí, pero si querés dármelo, está bueno, está rico Ah Ah, está bueno, que falta Uno, dos, uno, dos Ay, cómo lo defiende Hasta mira por él ¡Oh, qué lindo! Vaya, Armando Aquí está el tuyo, camarada ¿Qué pasó? Aquí está el tuyo Te lo voy a llamar Vaya Ajá El seco, presente, seguí con los jueces, por favor, seco Primero que nada, muy buenas tardes para todo mi público, mi equipo Saludos, bendiciones para todos Mi nombre es Jorge Miguel Güera, qué gran ánimo que le da el público Se presenta con ellos y todos como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Va a quedar con él No, va Va a quedar con él Le quiero con más seguridad ¿Sí o no? Es que no le escucharon, creo yo, seco No le escucharon No le escucharon Ah, no le escucharon, va Saludos para todos Espero llegar muy lejos si te ganas el premio se lo repartes la puntita para ella y lo demás si ese es el premio el burro en la montada del burro chiquito paseo el que te va a dar el burro hija vaya 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 voy a hacer con él mi nombre es freddy miguel tengo 30 años es un poquito me fascina y así que se llama solo de mi padre me hace que conociendo al seco le va a salir hasta mejor que el mero mero grupo si para bailar es recio y no es para cantar si me imagino lo que pasa es que yo tomé clase yo te dije vas a aprender a bailar y vos no quisiste a bailar y a cantar bien y usted no va a ocupar nada de pista usted lo va a cantar acapella acapella me llega se puede así también acapella no lo vayas a hacer ahí su novia le está recomendando que no sea loque que no venga como chuga a hacer show que lo haga por la del burro el paseo del burro solo por hacerte feliz lo voy a hacer bien vaya, vaya, vaya yo voy a luchar por esa cosa pero la van a dar a seco ah, ok cosita dígale usted vaya, entonces solo dejé a mi padre interpretada por el seco un día por sorpresa le dije a mi padre que estaba decidido viajar hacia el norte porque ya estaba cansado de tanta pobreza y yo quería poderlo ayudar con mucha tristeza con mucha tristeza me dijo mi padre dijo no te vayas no me dejes solo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas bajo de tierra me vas a encontrar solo dejé yo a mi padre solo la... vaya, campanita vaya, pa... ¿cómo está eso? este juez, ¿quién de ustedes quiere un cafecito? pues sí, aprovechen ahorita, aprovechen cafecito para el dolor de cabeza ¿cafe? ¿ustedes tres? ¿usted Héctor no toma café? vaya, cuatro cafés para los jueces, por favor Gladys ¿quién lo puede hacer? ¿los mexicanos? ¿quién lo van a hacer? ¿quién no tocó la campana? ¿quién no tocó la campana? vaya, escuché, escuché una, una, un campanazo por acá fueron dos dos campanazos ah, dos campanazos vaya entonces, ¿qué nos explica primero por qué? dijo Sugar ¿por qué me la tocaron? dijo Sugar vaya, ¿por qué? bueno, yo se la toqué porque la tenía bien desinflada la luz se sentía desemplada se comió mango ah, pues eso fue el que le afectó es que sí, yo pelarrellé, antes de entrar guacaná de mango que utilicé bueno, entonces Yahaira entonces, ¿por qué pasa o no pasa? pasa no pasa mire, mire antes de eso este, ahí tiene puntuación del uno al cinco lo vamos a poner barata ¿cuánto me diera? no tiene el uno no tiene el uno no tiene el uno solo del cinco adelante pero le pueden preguntar ¿del uno al diez cuánto me da? ¿del uno al diez cuánto me da? cinco no, no pasa cinco punto uno pasa ah, despertabas ni en los exámenes sí, ni en los exámenes a siete pasa nomás en los exámenes sí, tiene razón vaya, este Jocelyn, para usted pasa o no pasa? no no comentario o no comentario sí, el comentario es que pueden no saber así como ustedes que son jueces es decir mira la verdad esa canción lleva bastante o sea dele una tonadita usted como él solo dejé yo a mi padre solo la granja a la tierra no, hay una gran diferencia hay una gran diferencia definitivamente ah, pues ¿por qué dijo papi Chue? vaya, este usted sujei no pasa no pasa ¿qué le pareció cómo le entonó el seco la canción? usted le sabe el tono quiero ver dele, dele, dele quiero ver cómo va, cómo va, cómo va cómo va, cómo va dele yo más que tú canto música de mi dele, una media una media ya la he escuchado ya realmente esa canción no me la puedo ni yo pero mira ajá, solo solo así un dúo solo mi padre este usted como mexicano y esta es una ofensa para 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 el que canta la canción vamos a ver Héctor qué dice yo yo qué dice yo qué dice